¡De Death Juguetes! ¡Wow! ¡Una varita mágica! ¡Una carrota! ¡Una carrota! ¡Una carrota! ¡Voy a pasar una tarde súper divertida! ¡Yay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hora de divertirse! ¡Una carrota! ¡Dios! ¡Los dos dedos! ¡Horley! ¡Horley! ¡Yay! ¡Horley! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Pero qué chulada de tocador! ¡Mirad, las luces se encienden! ¡Guau, qué chulo! ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Tiene incluido un montón de maquillaje, mirad cuántos colores. Por aquí, aquí más y al otro lado más todavía. ¡Bueno, qué pasada! ¿Y por aquí hay sitio para guardar joyas y cositas de Sara? Mira, voy a guardarle estos brillos labiales de Frozen, que son sus favoritos. Se los guardaré por aquí. Aquí le voy a guardar su anillo favorito, el de la cita rosa. Y aquí su tiara de princesita. Y aquí le colgaré una gomita para el pelo. ¡Vualá! ¡No, mami! Se ve súper, súper, súper mega precioso. ¿Me maquillas, por fi, 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 por fi? Sí, Sara, sí, espérate. ¡Uy, qué ansias! Venga, va, vamos a maquillarte con este nuevo juguete tan chulo. A ver, empezaremos por un corrector de piel, con la ayuda de esta espumita tan blanda, y un color como el de Sara. Veis, estos dos son los maquillajes de base. A eso se le llama para conseguir un color de piel uniforme, casi todo igual. Y hay dos tonalidades distintas. Yo voy a escoger la que se le parece más a Sara, que es esta de aquí. Así que voy a untar la espumita con esta base. Y vamos a probar con esta carita tan linda que tienes, ¿a que sí? Ah, mirad qué bien, tapa imperfecciones. Aunque Sara no tiene muchas. Muy bien, Sara, vamos a ponerte algo de colorete. El colorete va en las mejillas y tendría que ser algo un poco divertido para Sara. Este rosita de aquí me resaltará muchísimo. A ver, Sara, que va el colorete. ¡Guau! ¡Qué mejillas tan graciosas! ¿Me queda bien, mami? ¡Te queda precioso! Un poquito en la otra mejilla. ¡Mami, esta espumjita es muy suave! ¡Me gusta! Sí, tiene un tacto súper suave y sedoso. ¡Guau! Pero bueno, qué mofletes, si pareces Heidi. Bueno, ahora que ya tenemos la base de maquillaje y los mofletes, voy a ponerle un poco de sombra de ojos. Y de sombra de ojos te voy a poner algo azul. Me gusta mucho el azul. Y a Sara le queda genial. Así que voy a untar bien esta esponjita. Ahora. Sara, ahora es súper importante que estés quieta porque voy a pintarte los ojos. Uy, mami, voy a intentar no cerrarlos. Así me gusta. ¡Guau! Un poco más para el otro ojo. Bueno, creo que a ti todos los colores te quedan estupendos, Sara. Es verdad, mami. ¿Me lo dices en serio? Te lo digo en serio, claro. Te resalta mucho el rosa, el azul. Incluso cuando te he visto con amarillos, también te han quedado bien. Y eso que el amarillo es un color un poco difícil. Ya estoy, mami, ya estoy. Todavía no. Solo te faltan los labios. ¡Qué! Me encanta pintar los labios. Bueno, más que pintar, a ti te gusta llevarlos pintados. Vamos a elegir un colorcito muy bonito para Sara. A ver, que yo no sé cómo pintarán estos labiales. Porque a veces tienen muchos colores y todos pintan brillante. Voy a escoger un color fuerte, como este anaranjado. Parece que sí tiene algo de color. Veremos. Sara, la boca quieta, ¿eh? Sí, mami. Quieta, quieta del todo, cariño. ¡Ay, perdón! Ahora. Uy, yo no veo mucho color aquí. ¡Mmm! ¿Me brillan los labios? Sí, eso sí, Sara. Te brillan muchísimo. Espera, voy a ponerte otro que tiene purpurina. Ahora sí, van a brillar. No da color este pintalabios. Pero da un brillo muy bonito. Sara, ya estás lista. ¿Quieres mirarte el espejo? Uy, sí, qué nervios. ¡Wow, mami! ¡Me encanta! ¡Estás preciosísima! Si quieres ser un baby fan, suscríbete. Y danos un dedito arriba si te gustó el maquillaje de Sara. Te quiero muchísimo. Y espero leerte aquí en los comentarios. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!